¿Cómo les va amigos, amigas? Hace tiempo que no me comunico por las redes. Quiero aprovechar este momento, esta oportunidad, para hablar de algo muy significativo y trascendental que está ocurriendo en la humanidad. Ahora, las cosas están pasando de una manera muy grave en la naturaleza, en el cosmos, las relaciones entre las personas, las guerras. Y realmente hay mucha gente con temor, un temor fundado e infundado, además. Yo quiero darles un mensaje como para que salgan de los temores, más allá de todas las circunstancias que están ocurriendo. Es un proceso de la historia de la humanidad en donde tenemos que aprender lecciones. Lecciones de vida, porque hemos hecho las cosas mal. Hemos jugado con la naturaleza, con las emociones de las personas, con los sentimientos. Hemos juzgado, hemos actuado equivocadamente en nuestros hechos cotidianos. Algunos nos damos cuenta, otros no. Pero quiero hablarles de algo muy importante. En realidad, estamos en un cambio muy fuerte en la historia de la humanidad. Y es como que tenemos que comenzar a tomar decisiones personales para que un cambio positivo ocurra en nuestras vidas y en la vida de todos los que nos rodean. Pero realmente somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de cambiar, para que el mundo cambie. Nosotros somos el principio más importante que tiene el planeta en estos momentos. Todo depende de mí, de ti, de cada uno, de todos nosotros. Tiene que haber un cambio. Todavía no es tarde. Aunque parezca tarde, todavía tenemos una oportunidad. Y ahora voy a hablar de esa oportunidad. Hay cambios que deben ocurrir, que ya están ocurriendo y cada vez más fuertes. Ya desde la historia de nuestros ancestros, ya se han anunciado todas las cosas que están ocurriendo ahora. Pero no es todo el mundo que le está dando importancia. La vida transcurre, como comúnmente, como todos los días. Pero leemos en la noticia de terremotos, de esto y de aquello, y es una cosa más. Y no es así. El planeta se está transformando. Las costas, las montañas, algunas suben, otras bajan. Islas que desaparecen, islas que emergen. Volcanes que se apagan y volcanes que estallan. Ante ese cambio, tenemos que saber cómo actuar. Tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y es muy importante que eso ocurra porque de nosotros en estos momentos depende también el equilibrio de la naturaleza y de la vida en este planeta. Nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces, hay miedos. Miedos que tenemos que sanar. Que quitarnos de encima para poder actuar. Porque el miedo nos paraliza en todas las circunstancias de la vida. En nuestras familias, en nuestros errores, en nuestro trabajo. Y vivimos con miedo. Miedo al que dirán, miedo a esto, miedo a aquello. Pero solamente Dios y tú saben exactamente qué es lo que pasa por tu corazón, por tu mente y por todo lo que eres, hombre o mujer. Y uno se siente solo. Y parecería que uno está solo, luchando en contra de la vida. Y nos tenemos que alinear con la vida. Porque esa vida somos nosotros. Está en nosotros y vive en nosotros. Y nosotros participamos de esa misma vida. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar. Nos tenemos que dar cuenta de que algo importantísimo está ocurriendo en esta sociedad y a nivel planetario. Muchas veces tenemos lágrimas. De mucho dolor. Porque no comprendemos las situaciones en donde nos están ocurriendo. Y hay una energía invisible que está entrando en esta época en donde está sacando a la luz toda la parte negativa del ser humano. La está activando. Y a veces ocurre que nos encontramos en medio de esa soledad o en medio de esa devastación personal que ya no nos deja vivir, que no nos deja respirar. Que no sabemos por qué nos ocurren tantos problemas, tantas situaciones conflictivas. En principio no tenemos fe, no tenemos fe en nosotros, pero hay energías que están tomando nuestros cuerpos. Y hay seres maravillosos que a pesar de todo nos perdonan, nos comprenden. Esa es la parte buena, maravillosa. Esa parte está dentro de nosotros también. Esa parte de amor, de bondad, de perfección, de comprensión, de sanación, también está en nosotros. Aunque cometamos muchos problemas, muchos errores, cosa que ni siquiera pensamos, pero nos ocurre. El Maestro Jesucristo le hablaba a esas energías negativas, vamos a llamarlo como él lo llamaba, espíritus. Le hablaba a los espíritus que salieron de los cuerpos. Y esos cuerpos, o los espíritus de esos cuerpos, empezaban a reaccionar en otra forma de vida, positiva. Era como que despertaban de esa gran amnesia del espíritu. Y empezaban a tomar nuevamente contacto con la vida, y empezaban a sanar de sus heridas interiores y personales. Entonces estamos en un momento de ese cambio, de ese momento específico, en donde nos tenemos que dar cuenta de que hay algo que no nos deja vivir. Hay algo que nos está distorsionando la vida y la verdad de la vida. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y poner todas esas fuerzas para salir adelante en estos momentos de la humanidad. No nos tenemos que olvidar que somos eternos, eternos. Y llega el momento en donde vemos tantas angustias en toda la gente que nos rodea, que el país, la parte económica, la parte bélica, todo parece un conflicto personal. Y se crea un conflicto personal. Porque uno dice, ¿cómo continúo con la vida? ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo puedo hacerlo? Te quiero decir algo muy importante, por favor, te pido que me escuches. Esto es real. Dentro de cada uno de nosotros, hay un embrión crístico, la energía pura. Esa energía que sublima todo, en todos los seres, en toda la creación, en la naturaleza, en el cosmos. Porque no nos damos cuenta de quiénes somos. Y en estos momentos, en este preciso instante, tú y yo, estamos viajando en medio del cosmos, en medio del espacio. ¿Y sabes por qué? Porque es nuestro hogar. Es nuestro hogar. Pero no investigamos, no buscamos. Y tenemos que ir a la cima de la montaña. Esa cima en donde realmente está el fuego sagrado. En donde desde la cima, se ve todo. Todo en el acontecer humano y personal. ¿Cómo se sube a esa montaña, a esa cima de esa montaña? Entrando en el corazón. Siempre te hablo del corazón. Pero para eso hay que empezar a no tener más errores. A trabajar en eso. Porque la vida te da la oportunidad. Siempre te da la oportunidad. Entra en ti. Entra en ti. Y cuando entres a tu corazón, a las puertas de tu corazón. Vas a comprender que esa fuerza interior también está en cada persona que te rodea. También en aquellas personas que tienen diferentes pensamientos de religiones, políticos y todo lo demás. Cada una de las personas, cada uno de los seres que habita este planeta. Participa de ese nacimiento cósmico. Eso que está ocurriendo. Y no importa si hay un terremoto en la otra parte del mundo en donde te encuentres. También te está afectando. Entonces, cada uno de nosotros, empecemos a cuidar ese tesoro. Acá. En nuestro corazón, en nuestro interior. Empecemos a ser buenas personas. Mejores personas. Empecemos a hablar con amor. A participar de la vida con amor. Y a participar de la vida de los demás con intenso amor. Tenemos que hacer participar al mundo de esa paz, de ese amor divino, que yo siempre digo que no es humano. Y la humanidad está sumergida en un caos tremendo. Pero es como que tiene que ocurrir. Es un zarandeo. Es un zarandeo. Es un zarandeo. Que por supuesto que como humanos no lo comprendemos. Pero la parte divina que actúa en nosotros, nos está diciendo, Aménsen los unos a los otros, como yo los he amado. Ese amor está perpetuo, porque es eterno. Y nosotros tenemos esa chispa de vida, eterna. Que vivimos y estamos de eternidad en eternidad. Entra en tu corazón. No tengas miedo de nada, de nada de lo que está ocurriendo. Amate. Y ama a esa esencia divina que te da la vida. Ama con toda tu fuerza. Con todo tu razonamiento. Con todo tu pensamiento. Con toda la sensación de ser. Ama con fuerza. Siente el amor. Brinda amor a todo el mundo. Por donde caminas, deja tu huella. Y que esa huella sea sagrada. Llena de amor y de paz. Los demás se van a dar cuenta. Aunque no digas nada. En el silencio. Está la verdad de todo. El silencio habla por sí mismo. En el silencio está la verdad. Y la comprensión de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo. Empieza a trabajar. Empieza a trabajar. Elimina tus miedos. Dejemos. Dejemos. Dejemos de llorar. Dejemos de llorar. Tengamos la fuerza suficiente. Para ayudar a los demás. Para ayudar al mundo. En el silencio. Pero en principio. Te tienes que ayudar a ti mismo. O a ti misma. Da la importancia a la vida. Da la importancia a lo que haces. Y si las cosas no te están yendo como tú quisieras. Hay un refugio en donde tienes que ir. Acá. En donde está la esencia. Que te comprende y te escucha. Y te perdona. Por sobre todas las cosas. Te perdona. Porque te hace participar de su esencia. De su amor. De su paz. Y te conviertes en esa misma esencia floreciente. Y sagrada que anida en tu corazón. En el centro de tu corazón. Y tú estás conectado y conectada. Con cada esencia. Con cada naturaleza. Con cada animal. Con cada ser. Con cada persona. En este mismo instante. Tu corazón. Es el corazón de toda la humanidad. Namaste. Namaste. No. El corazón.